Partieron por fuera se ubicó a dos buratores en la novena ubicación Casa Blanca Star en el décimo por los palos Indian Faction un décimo se ubicó por fuera a dos cuerpos Chitenango décimo tercero Chacleton pasó Genitor al primer lugar aumentó su ventaja Genitor a dos cuerpos en la segunda ubicación queda Preticat en el tercero capo por fuera, cuarto es Tolenjar quinta Gitana de Cristal en la sexta ubicación es Jinai en la séptima ubicación por fuera Bamburi octavo Policarpus por los palos comienzan a girar la última curva en la novena ubicación Casa Blanca Star en el décimo se ubicó Chevalier por el lado interior en la última curva y van a entrar a tierra derecha con Genitor en el primer lugar cuerpo y medio, segundo Preticat de Solenjar pasó al segundo lugar tercero queda Preticat en la cuarta ubicación por el centro Gitana de Cristal van a enfrentar los 400 en el quinto por fuera Bamburi se pasa al tercer lugar es Tolenjar por los palos va cortando distancia Preticat por el centro por fuera Gitana de Cristal más abierto Bamburi y más abierto Casablanca Star debe venir Anza por el lado interior Bamburi sigue acortando distancia último 800 Bamburi pasó al primer lugar segundo queda Gitana de Cristal a la cabeza tercero Preticat cuarto por fuera subicó Chitenango va a ser atropella a Margal en los últimos metros Bamburi se mantiene con medio cuerpo segunda a Gitana de Cristal Bamburi tres cuartos cuerpos gana Bamburi a Gitana de Cristal tercero Chitenango el cuarto para Margal quinto a Chagleton por el lado interior sexto debe venir en el séptimo Casablanca Star octava Indianfacho noveno Chevalier el décimo es para Muratório un décimo Tolenjar dos décimos Preticat últimas ubicaciones para Soy Gracioso últimos tres lugares Genitor Edginay y Capo